Estamos en tiempos raros, tiempos donde el miedo, el enojo y la incertidumbre se mezclan con el deseo de cuidarnos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció la ampliación de la cuarentena. España, países en los que se eleva en forma dramática la cifra de muertos. Ya se han perdido 17 millones de puertos. Trenar todo lo que hacemos y dejar de lado muchas ocupaciones que teníamos, hace que nuestros vínculos de afecto, esos lazos invisibles que nos vinculan con otras personas, se manifiesten con más fuerza y claridad. Hay cosas que no podemos elegir ni cambiar, pero hay otras que sí. Podemos elegir de qué manera queremos atravesar esta situación que nos toca vivir. ¡Gracias!